CC Glove presenta de nuevo en Charayave a Carlos Fraga. El domingo 21 de octubre a las 2 de la tarde con su conferencia Eres el amor de mi vida, pero... En el Salón de Fiestas, El Grande del Tui, ubicado en Carretera Nacional Charayave-Cua. Entradas a la venta en Charayave, Salón de Fiestas, El Grande del Tui. Y en Cua, Unidad Educativa Privada, Luis Eduardo Eguiarocha. En la calle José María Carreño, Acera Alta. ¡Reserva tu entrada ya!